Mirá cómo cocina esta chica y vos tenés que estar indicando, indicando... Dolor, dolor de... Guobo, de guobo. No, pero están bien, yo pensé que iban a estar peor. Pensé que iban a estar peor. ¿Se están portando bien? Se están portando bien. ¿O pasó algo? No, no, todo bien, todo bien. Ah, muy bien, muy bien. Vos ya estás como pensando... Y, viste, cuando hay famosos hay algún lío siempre. ¿Qué te está sorprendiendo para bien? Falta un poco, pero creo que el sorpresa grande, Vero Lozano, de concentración, todo. Callejero Fino creo que es esta semana la revelación y todo. ¿Quién te está sorprendiendo? Para mal, lo dijo usted. Que vos decías, este le tengo fe, después dije, no le estoy viendo que arranque, que tenga criterios. No sé si para mal, pero digo, esperaba mucho porque... Pero de pastelería es difícil, me lo aclaró él. Ya sé. ¿Quién? Los dos galanes maduros. Yudica, ¿cómo le dicen? Yudica y De Santis. De Santos. De Santos. De Santis, ya. Con Donato se me confunde. De Santos. También De Santos, sí. Para Traki. Y para Traki. Viene la astronomía. Pero viene el Zaffaroni. ¿Viene Zaffaroni? Sí, vamos a ver la semana que viene, pero hay sorpresas. ¿Te gusta el reality? Sí, obvio, obvio. Sí, hay mucho reality en la televisión. Mucho. Bueno, creo que es como... Ya son elencos de reality. Es como que enseguida limpian a todo y vamos a hacer todo reality. Y quedan ustedes. Igual Beikov viene, creo que es su cuarta temporada y siempre es un reality como muy ameno. Y hacerlos famosos para mí fue como un combo de que esté todo bien. Gran elenco. Ya sé. Ahora cuando me decías gran estrella me hablabas de Andrea del Boca. Sí, Andrea del Boca y estuvo tentada en algún momento, lo de Andrea después nos enteramos y sé que hablaron en un momento con Teté, que era la conductora que te había dicho, ahora te lo puedo decir que no, pero Teté tenía un tema de viajes y todo, pero había nombres muy fuertes antes de empezar y cuando empezaron a confirmar, yo nunca me imaginé que Andrea del Boca podía volver a la tele y animarse a un reality, pero se animó. Yo escuché a Ángel de Brito decir, che, pero hay unos pedazos de carne ahí, Beikov no es de pastelería y ahí Janina dijo, no, pero no hay tanta... No, yo pregunté lo mismo, pero es la primera vez que se hace acá. El objetivo de Beikov es que tiene que tener algo horneado y usaron el horno, siempre tiene que pasar algo por el horno. Por el horno. Beikov, entonces usaron como la receta tradicional, algunos hicieron dulce, Beru hizo dulce, Candemalfe hizo la tarta de la pasta flora de dulce de leche y algunos eligieron el sentirse cómodo con lo salado, pero usaron el horno. Hablando de la competencia, viste que bueno, ahora Fantino corre en el horario justamente porque bueno, arrancó la competencia, ustedes no dejan pasar una, los de Telefeson Bravo donde aparece algo, meten un programa. Ante la duda, pum, va. Meten y meten y lo demás. Bueno, pero ese es el juego, ¿no? Ese es el juego, esa es la competencia. ¿Cómo ves esto de que pronto pasó una semana y ya en el de por amor o por dinero se cambia el horario? Yo creo que muchas veces nos ha pasado a todos que Masterchef por ahí cuando estaba al aire también lo atrasaban un poco porque iba midiendo bien. Y van jugando en el momento con esas cosas y también pasa a veces en Telefes que cambian de horario, que van, que vienen. La competencia está fuerte y me parece bien las decisiones de todos y creo que ayer lo escuchaba a Fantino que también dice, bueno, hay que hacer esto y como del otro lado también de Telefes harán en el momento que lo sientan, no lo sientan. Yo no soy el conductor del programa, es Wanda, Wanda debe tener también sus cosas. Sé que se preocupa mucho por a qué hora entramos, a qué hora salimos, cómo está el corte, cómo viene. Wanda mira todo y ella observa todo y ve los programas antes y ve todo. Y habla y llama y putea y sí, putea, digo en el sentido de, ¿por qué no arranca? El corte, esas cosas, sé que lo expresa y está como muy metida en eso. Todo lo que le empieza a gustar ella se empieza a involucrar y la tele le gustó, la conducción le gustó y está en eso. Se nota que busca también en los momentos esos íntimos con los participantes de generar climas y algo y repercusión. Y la pregunta, y la pregunta y va y tiene una particularidad que vos la crees cercana todo el tiempo, eso es lo que me parece que Wanda tiene que es la cercanía con la gente, con el público, con la celebrity, con todo, todo eso está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, sorpresas van a haber me dijiste. Sorpresas van a haber. Tirame pistita como me solé, tiraba sin decirme, por ejemplo, así, pintámelo. Hay un capítulo que viene la semana que viene que es fuerte. ¿Involucra a vos? No, a mí no me involucra. Cuando hay famosos el jurado está muy relajado porque están ellos, pero hay gente que trabaja muchos años en la tele que el presentar una torta los vulnerabiliza bastante, los hace muy vulnerables, así que van a haber cosas muy buenas. ¿Hay mucho ego ahí o tranquilizan a como uno? No, no hay egos, hay un equipo espectacular, se llevan todos muy bien, lloran mucho cuando se va uno, no sé si es real o no, pero llorar, llora, se abrazan, se abrazan, comen juntos. Es como la, viste, parece una guerra cuando muere un soldado cuando se va uno, ¿no? No, 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 sabes, ahora estamos grabando ya, está avanzado. En la película de guerra, digo. No es un drama, unos silencios y todo, pero bueno, está bien, es parte del reality y lo sienten, se llevan muy bien. Eliana me dijo que es, Eliana Garzio, que es como de los elencos de su historia, calcula que trabaja hace un montón de años, es el mejor, así que están todos muy contentos con eso. Gracias. 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 Gracias.